hola hola junkies de rise of the legends hoy os traigo una exclusiva importante vale y es el tema de que se viene algo muy gordo ya lo comentábamos últimamente que iba a venir un parche bastante grande un parche bastante importante y no sólo porque plarium nos lo dijo sino porque el server de prueba nos lo han dejado hasta finales de septiembre y iban a poner cosas por fases y cuando suelen poner esto es porque se viene algo interesante y a todo esto estaba yo tirado vamos a poner esto por aquí para dejarlo un poquito de intriga vale estaba yo tirado en el sofá viendo one piece tranquilamente hasta que me han empezado a llegar mensajes de sendas visto estos sendas visto lo otro y es que si no os habéis enterado a modo de resumen a los creadores de contenido más importantes de habla inglesa los que no son de habla inglesa ni franceses de italiano ni españoles nos han mandado nada no nos han dicho nada pero básicamente se han mandado una especie de cartas vale cartas como si fuera pues yo que es una carta de magic vale una carta normal con un personaje vale que lo tienes como no sé cómo se llama vale que lo giras y va cambiando de forma y por detrás un código qr entonces como a mí no me han mandado nada yo lo que he hecho ha sido pues se tirar de mi red de contactos y juntar cinco de ellos vale no sé si dará tiempo a verlos todos en detalle pero también pues cada creador de contenido de habla inglesa cada uno habrá hecho un vídeo del suyo que le han mandado a él o el suyo que le haya llegado yo digo que no sé cuánto sabrá pero básicamente esto es el futuro de raid esto es lo que viene a raid y lo vais a ver pues ya os digo aquí en full calidad tal cual lo han enseñado ellos en sus canales pero pues en lugar de hacer la exclusiva pues lo hacemos un poquito más tarde porque a mí no me han dado ni las gracias entonces tenemos un fragmento rojo bastante tocho vale este fragmento va a ser un fragmento mítico es algo nuevo y van a venir de dentro pues campeones míticos los campeones míticos serán más que los campeones legendarios que sucede cuando clicamos en el fragmento mítico vale vemos que se abre poco a poco se abre y finalmente desvela un campeón vale en este caso son campeones tengo unos cuantos de cada facción yo digo que tengo hasta cinco aquí tendríamos el primero por ejemplo arváis de stone thorn no sé exactamente cómo va a ser en español voy a poner aquí porque como ahí me pone la cámara aquí en medio para no molestar mucho vale porque como hay texto y tal aquí a la derecha pues tenéis el lore del campeón básicamente donde nos cuesta nos cuenta la historia de este campeón hay mucho lore vale mucho texto no sé exactamente a qué creador de contenido era cada cada campeón pero bueno tengo cinco los vamos a ir enseñando poco a poco y comentando un poquito las habilidades aquí tenéis las dos formas vale esta es la forma normal del campeón y lo podemos cambiar al cambiarlo se transforma en algo pues más tocho vale más poderoso que tenemos la doble transformación de una forma normal a la forma pues especial en este caso pues esta es de vigía silvanos y nos dice básicamente antes de entrar en los detalles que los campeones míticos es un nuevo tipo de rareza de campeón en raid que tiene dos formas cada una con su propia con su propia pues sus propias skin y sus propias habilidades los campeones míticos pueden tener varios roles entre las dos formas por ejemplo ataque y support vale podemos ser las dos formas que ésta sea la fase de support y que ésta sea la forma de ataque vale por poner un ejemplo no sé exactamente cuántas formas y cuántas diferencias habrá entre los diferentes campeones pero habrá dos formas distintas así que nos dice que es como tener dos campeones en uno además también habrá aspectos únicos de los campeones míticos que tienen cosas diferentes y nos dicen que tienen mayores stats base comparados con campeones legendarios ya si ya hablábamos también últimamente del tema del power creep o de la medida que van sacando campeones más poderosos campeones antiguos se van quedando muy atrás pues aquí ya sí que tiran muy para arriba vale si atrás y maries que ya jugaban en otra liga estos van a competir contar así marica o van a estar todavía un poco por encima vale así que van a tener todavía mejores stats van a tener habilidades de metamorfosis que no pueden tener cooldowns o que no los podemos poner en cooldown por ejemplo un caudillo no podría bloquear una transformación de uno de estos campeones las habilidades que ganan de skills that gain habilidades que ganan un ignorar es un bonus de ignorar resistencia cuando se mejoran a través a través de tomos míticos esto también está una pista de que habrá un nuevo tipo de tomo tenemos el épico el raro el legendario y habrá un tomo mítico que va a servir para algo diferente y en este caso es para ignorar resistencia y que son primariamente vale primarily que principalmente van a estar disponibles a través de el sumonearlos de fragmentos primal no sé exactamente cómo se llama pero vamos el fragmento este que hemos visto al principio este fragmento va a ser ese tipo de fragmento donde van a salir estos campeones aquí tendríamos uno vamos a ir a la forma normal vale voy a ir abriendo los fragmentos de los otros diferentes campeones para que los vayáis viendo aquí hacemos el clic para que vaya cargando la animación así vamos a ir uno a uno enseñando pues los cinco que tengo yo os digo que no sé cuántos más habrá pero bueno al menos os voy a enseñar y os digo lo que buenamente pues como plario no me da ninguna exclusiva pues cogemos las exclusivas de los demás y las hablamos vale no hay otra opción ahí están abriéndose los fragmentos de fondo y tenemos que en ataque básico de la forma normal por ejemplo esta tía ataca a todos los enemigos puede bloquear con un 40% bloquear habilidades activas luego elimina todos los buffos de todos los enemigos o sea una limpieza cada cuatro turnos y además aumenta la duración de los buffos aliados y les pone revivir al morir no está mal en a3 llena la barra de turno de todos los aliados en 30 por ciento y les pone aumentar ataque y aumentar puntería cada cinco turnos y luego la metamorfosis vale no sé si es que la elegimos cuando lo queremos cambiar cuando queremos que se transforme de esta forma a la otra pero pone que es cada cuatro turnos y que transforma este campeón en su forma alternativa como pasiva tenemos que tiene un 30 por ciento de de poner petrificación a un atacante durante un turno siempre que una un aliado es atacado bajo un debufo de bajo un buffo de revivir al morir o sea cuando ponemos un revivir al morir un revivir al morir a un aliado y ese aliado recibe un golpe es parecido a mis rala vale puede poner petrificación y tenemos un aura de velocidad en todas las batallas en 25 por ciento cuando elegimos transformarnos básicamente se transforma en esta especie de golem de golem si de golem del bosque vale y nos cambian las habilidades vale el aura es la misma pero en básico lo que hace es que ataca un enemigo y reduce la barra de turno el 30 por ciento además pone una curación continua a este campeón y continua y curación continua al aliado con el menor hp o sea pone doble curación continua además de reducir la barra de turno luego en a2 ataque en área y coloca chupar vida y quemar hp durante dos turnos nada mal porque es cada tres turnos luego coloca dos curaciones continuas y los aliados y se pone un un burlón a sí mismo así como un piel de piedra a sí mismo nada mal cada cinco turnos buen bichaco yo digo estos campeones en uno vale podemos elegir cuál de las dos formas queramos la metamorfosis que lo transforma al otro campeón de nuevo y como pasiva siempre que se ha atacado pone reducir un 30 por ciento de reducir velocidad al atacante durante dos turnos ocurre una vez por golpe y también reduce el daño de este campeón no perdón reduce el daño recibido de los aliados de habilidades enemigas un 20 por ciento este campeón está básicamente reduce el ataque a los enemigos y protege a los aliados al mismo tiempo que es capaz de curarlos se tiene pinta de ser un campeón de hp barra apoyo o de defensa barra apoyo no tiene pinta de hacer mucho daño pero tiene pinta de ser muy buen campeón de de support vale muy buen support hace de todos a poner revivir al morir y aumentar ataque aumentar puntería reducir velocidad o sea tienen muchas muchas cositas este es el primero vale ahora vais de stone thorne vamos con el siguiente aquí lo tendríamos este siguiente es aquí lo tenemos también este tipo vale si ex front el nefilim también tenemos aquí siete páginas de lore esto tiene que estar bastante bastante jugoso los cabrones del plan y me van a tener un entretenido actualizando la web de la fogata exactamente la misma información que antes que son mejores bla 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 aquí tenemos la forma normal que lo que haría es atacar un enemigo dos veces el primer golpe transfiere todos los debufos el segundo golpe aumenta la duración de los debufos perdón si estoy yendo muy rápido porque son muchos campeones y no quiero que me quede que un vídeo de 45 minutos vale así que simplemente voy leyendo voy traduciendo las habilidades para que tengáis una idea de los rotos que están pero yo supongo que estarán todos muy op como digo ataca un enemigo transferimos todos los debufos al enemigo y el segundo golpe les aumentamos la duración joder esta es tan interesante luego lados oleada seráfica ataca todos los enemigos cada golpe crítico llena la barra de turno de este campeón un 25% o sea esto si pegamos un golpe en área y hacemos crítico a cuatro enemigos básicamente obtenemos turno adicional vale resetea los cooldowns de la habilidad furia del nefilim si este ataque mata un enemigo y resetea los cooldowns de todas las habilidades de este campeón si este ataque mata a dos o más enemigos esta es la habilidad de furia del nefilim que ataca un enemigo y atacará a todos los enemigos restantes con cualquier daño extra esto lo tenemos en el mono y sabemos que pega fuerte esto además aquí no pone que no puede ser crítico o sea que es como la de varón como el básico de varón lo cual tiene pinta de ser potentísima y llena a tope a este campeón la barra de vida si mata un enemigo y luego tenemos la metamorfosis que se transformará ahora lo veremos y como pasiva si este campeón está a punto de morir o está a punto de recibir un golpe mortal bloquea todo el daño que le entra le pone un bloquear daño este campeón y luego le cura al 50 por ciento y la barra de turno al 100 de modo que si está a punto de morir en esta forma básicamente le da una oportunidad más para poder transformarse cuando se transforma si efron aquí lo tenemos vale saca unas alas se pone como hostia abuela además y sale como un brillo vale en básico ya empieza a atacar a todos los enemigos y cura a todos los aliados en función del daño hecho como a dos yo digo que son campeones míticos todos van a estar rotísimos vale a partir de ahora yo creo que cualquier campeón que legendario que se hubiera quedado desactualizado eso va a ser mierda ahora los míticos van a ser lo que todo el mundo va a querer elimina todos los debuffos de todos los aliados luego le llena luego los cura al 30 por ciento de su máximo hp y les pone un bloquear debuffos o sea tenemos una limpieza de más de una curación tiene bien debe ser en esta forma es full dps es full daño vale es un campeón si no recuerdo mal este era el de gel heides y esto es un campeón tipo ataque barra apoyosa ataque en esta forma y se cambia aquí es apoyo en la forma normal hace muchísimo daño en esta forma cura a tope y protege a tope vale que ya vemos que los limpia y les cura y les pone bloquear debuffos luego revive a todos los aliados el 50 por ciento y les llena la barra de turno el 50 por ciento y les pone bloquear daño lilitu te va a estar va a necesitar un rework y luego la metamorfosis que lo transforma en el otro y tenemos el escudo que reduce el daño recibido de las habilidades de los enemigos son 20 por ciento o sea que esta es muy parecida a la de la forma está lo que está lo que reduce es el daño vale también reduce el daño recibido por los aliados de habilidades enemigas son 20 por ciento y en ese lugar este campeón lo absorbe y el nefilín no el fin y lo reduce y listo y tenemos un aura de ataque en todas las batallas del 35 por ciento una aura más alta que la de costumbre normalmente son 30 o 31 o algo así vale pero en todos los aliados en todas las batallas no me soy yo de muchas aquí tenemos el siguiente vale en este caso no recuerdo de qué creador de contenido pero aquí lo tenemos vale hammer quick este es un orco vale carol blood maul exactamente igual que todos los demás en básico ataca un enemigo y elimina los buffos de escudo en a2 ataca en área y coloca un provocar a todos los enemigos además de un inmortal a este campeón durante tres turnos de inmortal joder casi nada luego elimina los bloquear buffos de los aliados les pone protección de aliado excepto este campeón y les pone un escudo igual al hp de este campeón o sea el bicho tiene que ser seguramente de hp y tiene que tener mucha vida porque tiene que poner un escudo bien gordo aquí luego la transformación y aquí matar o curar siempre que sea atacado reduce la duración de todos los buffos del atacante durante un turno ocurre una vez por golpe y además cura a todos los aliados excepto este campeón el 50 por ciento del daño recibido o sea que nada mal joder siempre que este campeón sea recibido ocurre una vez por golpe aura de hp como lo veis 35 por ciento en todas las batallas y cuando se transforma vaya pedazo de armadura vale vaya bichaco vaya berserker tiene pintado a lo mejor ser no sé apoyo ataque o hp ataque o algo así ataca todos los enemigos 20 por ciento de repetir el ataque y ya sabemos que los golpes que se repiten suelen ser golpes bastante duros a 2 ataca todos los enemigos el daño de estabilidad aumenta un 10 por ciento por cada tabufo en este campeón ignorará el 30 por ciento de defensa esto es muy lo que hace turbo pero sin ignorar defensa vale la transformación y siempre que un aliado ataque este campeón tiene un 25 por ciento de unirse al ataque y aumenta el daño de este campeón ya a medida que su propio hp reduce o sea cuanto si tiene un 75 por ciento de vida menos pues pega un 75 por ciento más vaya locura vale vaya ocula niño aquí tenemos el siguiente que tendríamos por aquí vamos a verlo y aquí aparece de las sombras un lobo este tiene pinta de ser de cambia pieles mezomel luperfang vale básico ata con enemigo coloca reducir defensa de momento de momento tranquilito vale el básico no es espectacular ataca a un enemigo dos veces ignorará piel de piedra vale aquí empieza el mete de arenas vale gente mete de arenas ignorará piel de piedra fortalecer protección de aliado escudo y además le pone un bloquear revivir a este campeón si el enemigo es si matamos al enemigo este tiene pinta de ser un campeón de ataque aquí ya la competencia de georgie la competencia de ailil por esos tiros va vale 50 por ciento perdón pone un 50 por ciento aumentar ataque 30 por ciento de aumentar probabilidad de crítico 30 por ciento de aumentar daño crítico y le da un turno adicional y luego a pegar con esto que mamita con lo que tiene que pegar es se transforma y como pasiva cura este campeón el 20 por ciento del daño infligido y le pone un revivir al morir siempre que mate a un enemigo o sea básicamente es una especie de cruetraxa vale que también se pone un revivir al morir siempre que mate pero este tío está o esta tía está mucho más chetada que cruetraxa y aumentamos la probabilidad de crítico en todas las batallas de los aliados un 27 por ciento la transformamos y aquí es el hombre lobo vale con rastas además tenemos que en básico ataca a todos los enemigos y este ataque no activará contraataques y además coloca hace un golpe adicional a los enemigos que tengan miedo de verdad vendría a ser eso un cómo se llama este que está en el juego que es un hombre lobo bracus vale es un bracus tochísimo ataca a todos los enemigos vale también en la 2 a todos los enemigos ponen miedo de verdad este ataque no activará contraataques ignorará inmortal y bloquear daño adiós adiós chao chao roscar chao chao gélicat en arena de metamorfosis lo transformamos de nuevo y aumenta el ataque de este campeón y el daño crítico en 20 por ciento cuando esté en su forma alternada o sea supongo que será esta forma de aquí vale y la en la misma aura nada mal vale bicho de yo creo que es doble ataque porque este bicho es va a ser full meta arenas ignorando esto y este también es full meta arenas o sea reventar ignorar todo y miedo o sea muy buena pintaza y aquí tendríamos el último que este es un enano no sé tampoco qué creador de contenido enseñó a este enano aquí lo tenemos no rabioso además de ojos rojos y pelo rojo y frol ni el mecanista y lo tenemos que atacar un enemigo ignorar el 5% de la defensa por cada bufo en este campeón luego ataca un enemigo roba dos bufos del objetivo enemigo esto no se puede resistir y si este ataque es crítico repite el ataque cágate porque lo va a repetir y va a robar bufos y y no se puede eliminar esto o sea sin puntería y pegando fuerte varias veces luego ataca todos los enemigos el daño de estabilidad aumenta el 30% si el máximo hp de este campeón es más alto que que es más alto que cualquiera de los máximos hp de los enemigos no sé si será un campeón de hp nuker vale de tipo taras lo transformamos y como pasiva ciencia limitada ciencia y ciencia limitada así aumenta el daño crítico de este campeón un 1% por cada mil de vida que tengan aumenta el máximo hp de 20 de este campeón un 20% y la velocidad en 20 siempre que este campeón mate un enemigo o sea se va a volver loquísimo va a entrar en frenzy se va a estar aumentando el ataque adiós adiós es que no sea adiós meta de arenas o sea es que esto va a ser el meta de arenas y lo transformamos y tenemos ahí hostia el enano ha crecido el enano se ha puesto bien mamado y lo tenemos que ataca un enemigo dos veces cada golpe aumenta la defensa de este campeón se tiene pinta de ser un campeón de hp que luego se va a transformar a un campeón de defensa porque este todo tiene toda la pinta de hp 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 y aquí ya empezamos que este el ataque a un enemigo dos veces cada golpe aumenta la defensa de este campeón un 5% hasta un máximo de 100 parecido a lo que tiene harima luego atacar un enemigo cura este campeón el 50% de su máximo hp o sea que nos ataca un enemigo cura este campeón la mitad de su vida vale balancea la hp de todos los aliados los niveles de hp de todos los aliados se equipararán al del campeón con la máxima vida vale campeones que tienen ya estabilidad parecida pero sin el golpe luego pone una protección de aliado a todos aliados además de un inmortal en este campeón y un escudo durante dos turnos que tengan el menos del 50% de la vida y el tamaño del escudo será proporcional a la defensa de este campeón o sea puede poner un escudo tocho por ahí muy rollo valquiria y luego la metamorfosis y la pasiva de este bicho es que siempre que se ha atacado refleja el 80% del daño que recibe este campeón de vuelta al atacante estos lo tendrían que haber puesto en su momento a jefe de guerra vale y los debufos colocados en este campeón reducen reducen la puntería del que se lo pone hasta un máximo del 50% o sea que según la madame serris le ponen debufos a este campeón por cada debufo le baja la puntería un 10% hasta un máximo del 50% nada mal y de nuevo otra aura de hp pues nada estos son los cinco campeones que tenemos vale arváis y el front garol me zomel fron ni no sé si habrá más seguramente ya más seguramente plario me haya dado quizás no se tenemos un enano tenemos un cambio a pieles con un orco una orden sagrada un silvano y tendrán que poner pues supongo que uno de cada facción en algún momento entonces no sé si han repartido cartas de uno de cada facción a todos los criadores de contenido yo os traigo 5 cuando descubramos más pues los tendréis aquí en este canal y a ver si metéis presión a plarium de que también me incluyan a mí oa otros que hablo de contenido en español en este tipo de cosas joder que estamos aquí marginados así que nada hacerme saber los comentarios el hype que tenéis vale porque esto tiene una pintaza que flip dicho esto muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias por quedaros hasta el final de tremenda chapa pero es que merecía la pena verlos a todos y lo dicho muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo gente hasta luego